Ness on the chip En un party song, ella me miro y yo la miro y rápido la guayé Dime que paso, me va a envolver, yo la invito por ahí a comer Después vamos y te doy duro castigo, más con el látigo, le gusta el peligro En un hockey no, para ahí me ven, siempre es un mendón y contigo mujer Mami dime por qué tú te pones así, si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo he hecho nadie, tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola, tienes que saber, deja la pistola Tú me tienes ahora, de un pronto te fue Dime que hora, vamos a andar en la motora si tú eres mi señora Nena te quiero de cora, es que los hombres también lloran, tu familia a mí me adora En un party song, ella me miro y yo la miro y rápido la guayé Dime que paso, me va a envolver, yo la invito por ahí a comer Después vamos y te doy duro castigo, más con el látigo, le gusta el peligro En un maquinón, para ahí me ven, siempre es un mendón y contigo mujer En un maquinón, me gusta escuchar reggaetón, baby yo te doy cariño Ella me negó primero la invitación, pero le llamé y le dejó la atención Pa' que te hago de todo esto, te la han vuelto el to' Esos jóvenes lo explotó, no me compare con otro Pa' que te hago de todo esto, te la han vuelto el to' Esos jóvenes lo explotó Te compré los victorias pa' que los modeles, te regalo una estrella aunque ya la tienes Mami dime por qué tú te pones así, si yo siempre la mala he estado pa' ti Te voy a cuidar como no lo ha hecho nadie, tú sabes que yo vengo de la calle No te digo nada, tú te mandas sola, tienes que saber, deje la pistola Tú me tienes ahora, te compro 12 horas En un party song, ella me miro y yo la miro y rápido la guayé Dime qué pasó, me va a envolver, yo la invierto por ahí a comer Te desplazo a mi te doy duro castigo, más con el rétigo, le gusta el peligro En un maquinón, por ahí me ven, siempre humedón y contigo mujer Ya tú sabes Ya tú sabes Clamajota, que más que suena, la de serpa, trrrr Y maldones, estamos siendo millones Pasando, ja, ja, aún nos siente A ver, 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 a ver Gracias por ver el video.